La realidad está hecha de ilusiones La fantasía oculta La traición Amores que han burlado Las pasiones Me haces perder La razón El acertijo está sin resolver Palabras que me harán enloquecer Me unto en tu mundo Por descifrar quién eres ¿Quién eres? Tu lado criminal Malvado y celestial Tu estado natural Divina ambigüedad Con tu tierna maldad Con tu tierna maldad Con tu tierna maldad Collido Perdido Me vuelve a seducir Seducir Tu Tu lado criminal Malvado y celestial Malvado y celestial Malvado y celestial Malvado y celestial Tu estado natural A ver ¡A ver! Tu lado criminal, barbaro y celestial, tu estado natural Divina ambigüedad, con tu tierna maldad